Hola, hola a toda la gente, aquí estamos después del gym Bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos a Instagram, bienvenido por Cacapone, Academy Bueno, ¿qué tal estáis por ahí? A ver qué gente hay por ahí Digo, pasaba por aquí, pasaba por aquí y digo, vamos a ver, con mi gorra de 2K, como siempre, y antiguo Esta es de Gasol, de Power, de San Antonio Pasaba por aquí y digo, vamos a ver quién hay, vamos a ver quién hay Un ratito, ¿eh? Un ratito, todo el mundo ahí, ya os estoy viendo, os estáis uniendo Aquí con el logo azul, ya sabéis que queda muy poquito para acabar el sorteo Para terminar el sorteo de estas 4 clases por videollamada y una aquí presencial Diremos los ganadores, final de mes Solo tenéis que comprar, ya sé que muchos estáis comprando, tenéis otras marcas y tal Pero que no os dé miedo, es que mi perro se le entra a cagaleras, no sé cuántos al cambiar Bueno, al final aquí están todos, Pepito Migas, Chófer, Mascota, toda la gente, Toño Toda la gente, bueno, todas las gentes buenas Pues los madrugadores, bien, bien Bueno, madrugar, fijaros, las dos son las que ya llevo levantado Acordaros bien, lo del pienso que decía, logo azul El mejor pienso del mundo, sin cereales, evidentemente, ¿para qué quiere un carnívoro los cereales? Pues evidentemente para nada Para crear, sí, sí los quiere Los quiere el diseñador del pienso Porque sabe que esto significa que le dio esa vuelta al coco Que los cereales, los hidratos de carbono, al final lo que crean es una adicción en el perro Así comen más Pero el hidrato de carbono, al final es A la larga, a la larga, a la larga, pues puede crear diabetes tipo 2 Porque el perro no toma hidratos de carbono Podría tomar un poco de hidratos de carbono En su justa medida equilibrada de un depredador De un atleta depredador Y por eso muchos perros que están gordos Para la gente no, pero yo lo que entiendo de nutrición Tanto humano como de perros ¿Dónde está tu casa? En Madrid o alrededor Tú me llamas a la web y yo te digo Me llamas a la web www.jacaponi.com Y te atiendo luego Aquí estamos en el telefonino Y yo te lo cuento, ¿verdad? Fuera de Madrid Pero da igual Se puede hacer clase por videollamada Te hago casi el 90% eso por videollamada Y lo del pienso que decía Lo del concurso, lo del sorteo Lo del sorteo, pues queda muy poquito Queda muy poquito Y tenéis que enviar Así de sencillo Una story Tenéis que hacer una story De 12-13 segundos Que se vea vuestro perro comiendo El saquito Lo podéis decir vosotros O podéis ponerlo por escrito Mi perro come lobo azul Y etiquetáis A lobo azul Piensa en lo matur Y a Borja Japón y Academy Y participáis en el super sorteo De cuatro clases conmigo aquí Así De tú a tú De tú a tú Y Una aquí presencial O sea que Todos a participar Esta semana Matizamos Esa sorpresita Que tenemos preparada Con Pepito Amigas Pasaros por su Instagram Que es un actor cómico Y buenísima Y mejor persona Y buenísima persona Con su perro Denver Que es un cocker Que es Un cocker Que es como El que El que paga la hipoteca El que paga la hipoteca Es ¿Qué te digo? Es cachotísimo Denver A ver si le conozco pronto Y lo sacamos en el canal de YouTube Ah por cierto Ayer Puse vídeo Muy importante Lo puse además en las historias Pasaros por el canal de YouTube A ver Las tres causales Mi batalla contra el abandono Que ese es el problemón Que está ocurriendo Que ya más de la mitad De los perros Son de Abandonados Son de raza Ese es el problema Ese es el problema ¿Qué os digo? Pienso es nuevo azul Ah por cierto Cuando lo compréis Veis que lo llevan a casa El código Descuento El código Descuento Borja10 Borja10 Y ellos hacen El 10% de descuento El 10 El 10 5 más 5 Igual a 10 ¿Vale? Y así saben que viene de mi parte Mis perros pueden comer Luego azul Fantástico Hay de salmón De buey De turque De todo lo que quieras De pavo De todo Y un montón de variedades Mételos en la página Y decís que venís de mi parte Sin más dilación Quiero hablar de un tema Muy importante Que está ocurriendo ¿Verdad? ¿Sabéis cuántos Border Collie Me están llamando Todos los días? No el Border Collie En sí El dueño Muchísimas Personas Con este Con esta raza Border Collie Me están llamando Muchísima gente Muchísima gente Se ha puesto de moda Este perro Porque No sé si es porque Es estéticamente De gusta a la gente O piensan Que es O piensan Que es Que sí Que no Que es muy inteligente El perro Y entonces Bueno Tengo un perro muy inteligente Me voy a hacer caso A la primera Y voy a tener Una especie de robot Que no se os olvide Que no se os olvide Que lo más parecido A un lobo Es un Border Collie ¿Cómo te quedas cariño? Lo más parecido A un lobo Es un Border Collie Aunque no tenga Estética de lobo Fenotipo de lobo Ya que Pero en su mente Sí Ya que es un perro Que al final Está atacando a la oveja Sin embargo El control De tantos Años de pastoreo El El administramiento funcional De años de pastoreo Selecciona también Al perro Que no llega a atacar Pero igual Igual O sea El perro Las persigue O sea Que Las persigue Pero claro Lo que quiere el pastor Que no las muerda Aunque sí Las muerde un poco Lo que no quiere Es que las mate Aunque sí Las muerde para Bueno Se supone que El perro Entiende que las tiene que llevar a redil En realidad No entiende que las tiene que llevar a redil Simplemente estamos aprovechando La Inteligente funcional Y el instinto Y el instinto del perro De acecho A la presa Para poder Crear ese trabajo Que ayuda al ser humano Y más de menos Lo que pasa Que cuando tenemos Un border collie Sin entender de perros Sin saber su genotipo Del carácter En una casa De 60 metros cuadrados Con una genética alta De De perseguir Que encima Le incitamos Mucho más A perseguir Que encima No entendemos Nada del cerebro Condicionado Y reforzamos Tanto lo bueno Como lo malo Que encima Le adiestramos En plan Funcional Órdenes Que yo no lo puedo soportar Y Le creamos Ese anclaje De ojos Que es lo que tiene El border collie Que pocos son los que Huelen el ambiente Porque lo hacen mal Si yo tuviera un border collie Es que no pastoreaba No Hacía de pastor No pastoreaba nada Porque a mi Me da igual El perro por fuera Yo quiero el perro por dentro Y todos aquellos Que tengáis border collie Que no los controláis Me llamáis Y en una hora Ya aprendéis Cómo hay que Pues Descondicionar Descondicionar Lo que el perro Tiene en la mente Que es El super instinto De presa En realidad Es lo que hay Porque muchos border collie Serían muy buenos Haciendo manga Lo que pasa que Pues bueno No lo hacen No se ve Porque la gente Pues Lo lleva a otro ámbito Pero un border collie Podría hacer ataque y defensa Acojonantemente bien Porque tiene un instinto De morder Que te cagas Entonces Influye el castramiento Influye Que tú aprendas De perros Hay más La pregunta es ¿Te gustan los perros? La pregunta es ¿Quieres aprender la psicología del perro? La pregunta es ¿Te dejas enseñar? La pregunta es ¿Te apetecería entender a tu perro de verdad? Esa es la pregunta que te tienes que hacer Y no hacerme preguntas a mí Con respuestas Esperando Respuestas bipolares Para que esté más tranquilo Solo hay una Solo hay una cuestión Si quieres aprender Su mente real No hay más Pues Me llamas Tres w dobles BorjaGaponiAcademy.com 618-03-0849 Punto Para eso estoy Darme trabajo Que mis perros tienen que comer Y yo también Y hay que ponerse Súper a full Este verano Claramente Y hay que pagar factura Y cositas Y si yo no tengo trabajo Pues me voy al Mercadona A trabajar Con todo el respeto Para la gente que trabaja en el Mercadona Entonces El border collie dichoso Que persiguen motos ¿Cuántos dueños me llaman? Persiguen motos Persiguen Todo lo que corre Todo lo que se mueve Me tira de la correa Ladra compulsivamente ¿Y usted qué hace? ¿Y usted qué hace? Pues yo lo que hago ¿Aconsegarías tener otro perro? No entiendo ¿Por qué? ¿Para qué? Aconsejo aprender de perros Punto Yo te enseño aquí La pregunta es ¿Quién quiere aprender? No voy a ser pesado en esto La pregunta es ¿Quién quiere? La tarifa La tarifa está por todos los lados No paro de repetirlo Por todos lados Baratísimo Cuesta más una Playstation Entonces Aparte esto de meses y meses El adiestrador que os diga Que necesita meses y meses Os está tomando el pelo Que no tiene puñetera idea En una hora ya te cambio la vida Si me haces caso Claro Si entiendes la mente instintiva Que es la que hay que controlar La mente instintiva No adiestrando al perro Como una máquina Vas a controlar la mente instintiva Eso es imposible Por eso la mayoría De los adiestradores Fracasan Porque no tienen ni idea De perros Solo saben circo Son circenses Que Animales en el circo Están adiestrados Punto Pues esto es lo mismo Lo que pasa es que en un perro Se ve diferente Oh Mira como me hace caso Oh a órdenes Por eso No hay que dar comandos A un perro Hay que aprender su mente Y darle una seguridad Del líder De la manada Protector Entonces Retomando el tema De perseguir Estos perros Pueden tener En su mente Ese instinto De perseguir Muy Muy agudo Y si no entendemos De perros Y lo que hacemos Es adiestrarle Vamos a reforzar Reforzar Todo el instinto De caza Por eso Nunca debemos De adiestrar A un Border Collie Como te quedas Cariño Nunca se puede Adiestrar Un Border Collie Jamás Porque lo que vamos a hacer Es potenciar La ansiedad Porque el perro Va a ir con los ojos Y como digo En mi vídeo Miradlo en el canal De Youtube De mi canal Porque hago en Academy Que no se suscrito Que se suscriba Me cago en la puta Que está pasando ya Aquí Hay que llegar Ah Si llegamos a 50.000 suscriptores Antes del verano Hago aquí una fiesta La fiesta de los perros Solo tenéis que traer Un poquito de papel Y os perdono la pasta 50.000 suscriptores En menos En un mes y medio Aquí está ya grabado Aquí está grabado Entonces El anclaje de ojos Como dejo en mi vídeo Del anclaje de ojos Pasaros por el canal Para verlo Si potenciamos El ataque Que no es que ataque A la gente Sino Que no es que ataque Que no es que hagamos Ataque y defensa Perdón Con una manga Lo típico que se ve Sino que potenciamos Estimulando Dando el estímulo positivo Cada vez que lagra Cada vez que Enfoca en una bici Enfoca en un niño Enfoca en una presa Que no se nos olvide Que todo lo que corre Para el perro Son presas Ya que Que no se nos olvide Que son depredadores Que son depredadores Y ese es el tema Que cuando potenciamos La caza Diciéndole Estás tranquilo O muy bien O no te preocupes O intentándolo agarrar Que es lo que hace Toda la gente O llevando la correa De una manera Totalmente absurda Así como hace todo el mundo Que así no se lleva al perro Hay que darle un mensaje Sabiendo coger Con el dedo índice Sabiendo trasladar al perro El mensaje adecuado Para que el animal Sepa lo que le estás Queriendo Mandar ese mensaje Al perro Tiene que sentir Donde tú le quieres desplazar Donde va la cabeza Va el cuerpo Luego Pero hay que saber Indicarle al perro Cómo Tienes que Cómo tiene que seguirte Y luego Muy importante Que tú Te sientas Psicológicamente Que es la clave de todo El líder de la manada Proceptor Porque no es mecánico Como digo tantísimas veces No es un acto mecánico Sienta tumba Y no sé qué Como hacer el adiestrador Típico convencional Por eso no quiero Que sentéis a los perros En mi academia No se Adiestra a los perros En mi academia Enseñamos al humano A cambiar A tener emociones Y sensaciones Lo más primitivo posible Para que el perro Pues haga Un caso increíble Que es la historia Entonces Por eso hay que entender Que el perro Tiene 450 millones De receptores olfativos Y el perro Te va a diferenciar Si eres Te va a distinguir Si eres El líder de la manada Protector Que es el que tiene La iniciativa Que es el que Proyecta lo que quiere Que es el que El que siente Que no tiene No tiene preocupaciones No tiene ira Está totalmente Convencido De sus acciones Y eso es lo que El perro siente No que adiestra Un perro Todo eso es una patraña Es una auténtica Mamarrachada Adiestra a un perro Lo que hay que hacer Es entender Su instinto natural Cómo controlar Este instinto natural Cómo lo harían En una manada Organizada Natural De perros Que no se van No están como locos En una manada De perros A ver qué dicen por aquí Por fin alguien Con sentido común Todos los adiestradores Que veo últimamente Hablan del perro Como si fuera una persona Ya Y sus formas de modificar Las conductas Se basan en la Evitación del problema Ah bueno Sí Muchísimas gracias Por este Por este Este mensaje ¿No? Eso que hay No paramos de verlo Porque esta gente Estos adiestradores Que yo no soy adiestrador Si el perro tiene miedo A otro perro No le juntes Con el otro perro Si mi hijo tiene miedo De ir al colegio No le lleves al colegio No le lleves al colegio Mi hijo tiene miedo al colegio No le lleves No le lleves Porque a ver si Le va a entrar una depresión Deja ahora en casa Jugando a la Playstation 6 Compraré la 6 Que muestra una pasta Y le mantienes A pizza Y a perritos calientes Y a hambúrguer De doble queso Y el niño No le des libros No le des nada A Playstation Y a ta 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 Y el niño va a estar Equilibradísimo Cuando sea mayor Cuando tenga 16 años Cogerá un escopetón Y ya sabréis lo que va a hacer Pues el perro igual Cuando el perro No le socializas En el ambiente No le enfrentas A sus miedos Si tengo miedo a volar Vuela Para experimentarlo Si no le enfrentas A sus miedos No le enfrentas A su poder Nunca sabrá El poder del Jedi Nunca sabrá Lo que el perro Siente Mira se ríen por aquí Muy bien Hay que reírse siempre Viva la risa Y por eso Es tan importante Tan importante Entender Que el perro Tiene tres inteligencia Instintiva Funcional Adaptativa Que hacen los dichosos Adiestradores Toda la funcional Para intentar Suprimir la instintiva Es imposible amigo No se puede No se puede No se puede Porque es un perro El perro es perro Que pasa Que cuando tu Eh Refuerzas Tanto El anclaje de ojos Que siéntate Mírame Túmbate Mírame Pelota Mírame Tiro la pelota Potencia La presa No es que se gasta energía Que coño Yo te gasto la energía Al perro Yo gasto la energía Al perro Le gasto Psicológicamente Ya no la energía Ni que fueran pilas Eh Le gasto No es que le gastes Que le Le digo que no tiene que ser Él el que tiene que Mandarme a mí La iniciativa la pongo yo Yo soy el responsable De su vida No él la mía Por eso si no sabemos mandar el mensaje A través de la correa Y a través de la mente telepática Hacia el perro Ya que el perro puede sentir Lo que tú estás pensando Sin embargo no puede Saber Lo que estás pensando Por eso siempre digo Que el estado de ánimo Es todo Por eso yo enseño a mis clientes La gente que quiere venir A hacer un teatro Es un verdadero show No es un adiestramiento La clase no es para el perro La clase es para el humano Que sepa comportarse De la manera más orgánica posible Para que el perro te sienta El líder de la manada protector Por eso todas las frases De modificación de conducta Caca Adiestramiento de perros Fuera Educación canina Fuera Ya que no se educa a los animales Se educa a los humanos Ya que tienen la capacidad De aprendizaje por fases De lo que está bien Y lo que está mal Con consecuencias Y negativas O positivas Entendiendo También A sentir Lo que el otro Siente de ti Que es la empatía Ya que los perros No pueden tener empatía Ya que eso es un pensamiento Totalmente Abstrapto Abstrapto Por eso los perros Hay que entender Los animales Los cetáceos Y tal Ya tienen Y elefantes Cuidadito Los paquidermos Cuidadito Que ya es harina De otro costal Los perros También son muy inteligentes Hay una ligera Conciencia Que yo estoy estudiando Ya veis que mi trabajo Es vivir con la manada Y estudiar Brutal Todos los días Aquí mis apuntes Todos los días Mis reflexiones Constantes Sin caer Del antropomorfismo Que es tan importante ¿Por qué? Porque si tú Te tomas personal Lo que hace el border collie Porque se va a perseguir Al niño o a la boto Y te da Te cabrea Te enojas Y te lo tomas personal Inmediatamente El perro Ya se da cuenta Que tú no vales Como líder protector Porque estás irritado Estás inestable Por eso lo importante Es hacer esa autorreflexión Que es lo que enseñamos aquí No reírse mucho Como loco No ponerse tenso Hay que estar como En una balsa de aceite Hay que ser el jedi El jedi Para que el perro diga Hostia Este Este controla Esto controla Es que la pregunta es fácil ¿A quién sigues? ¿A una persona inestable Insegura? ¿O a un tío seguro de la vida? ¿O a una tía seguro de la vida? Pues no hay más que decir La respuesta está clara ¿Verdad? Por eso Lo que enseño realmente Que la gente tiene una confusión Acojonante Es Cambia el humano Cambia el perro Como digo tantas veces En mi canal de Youtube Y para los más rezagados Suscribiros a mi canal de Youtube Borja Caponi Academy Caponi con dos P's Academy Pues como el de Instagram Si está Aparte si está en el Instagram Bajáis un poquito Por las Por las Reels Y ahí está Suscribiros al canal Ahí es donde me tenéis que apoyar Hay más de 250 vídeos Increíbles Pero no busquéis El típico vídeo ¿Qué hacer para que mi perro No haga esto? ¿Qué hacer si mi perro se pelea? ¿Qué hacer si mi perro no sé cuánto? No No es una respuesta bipolar No es hacer una tortilla de patata Hay un montón de variantes Y un montón de situaciones Que hay que saber gestionar Con nuestro propio movimiento Nuestro pensamiento Por eso Todos estos vídeos Son una falacia ¿Qué hacer para que mi perro no tire? Falso Es muy complicado Porque hay muchas situaciones Según el perro que viene Según cómo se encuentra el perro Según cómo te encuentres tú Según la carrera La correa que tienes Según si vas corriendo Según si vas parado Según si vas inseguro Según lo que te... Si hay mucho ruido Si estás en ciudad Si estás en un campo Si estás en un parque Hay un montón de variedades Que te tengo que enseñar in situ Si no Es muy difícil Que uno pueda entender Cómo tiene que controlarlo Es que he visto este vídeo Bueno Y me sale algo Ya Y luego muchas veces dice la gente No Poco a poco ¿Cómo que poco a poco? Si el perro vive el momento ¿Por qué esperar meses? Absurdamente Si en una mañana Ya te puede cambiar la vida Solo aquí En Borja Capone Academy Patrocinado por Lobo Azul El mejor piecho del mundo Volviendo al Border Collie Amigos y amigas ¿Cuántos dueños de Border Collie Me llaman Que están hasta la coronilla Que se van a quitar Al perro de encima? No os lo podéis imaginar Llorando Desesperados Estresados Oye pescadito Fuera de ahí Venga pa' allá No Fuera Venga pa' allá Yo hablo con mis perros normal Y él ya sabe que se tiene que ir Porque es mi intencionalidad Se lo he repetido muchas veces Es igual que un niño pequeño Cuando tengáis Por eso hace caso Porque sabe lo que le estoy indicando No una orden Salir de la puñetera cabeza Salir de la puñetera Obsesión de las órdenes Sacar de la cabeza Lo de las órdenes No se dan comando No es un robot Es orgánico No mecánico Pero el adiestramiento Ha hecho tanto daño Al Lo que es el marketing De los perros Que todo el mundo está Con las puñeteras órdenes Ni que fuera una máquina Ni que fuera un dioste Volviendo a Border Collie Para ir finalizando Se abandonan muchísimos Y la gente los coge a lo loco Y cuando ya no puedes más Porque te piensas que es muy fácil Es que es un perro súper inteligente Y cuando uno no sabe ser el líder De la monada protector Ni crear reglas y límites Nada más el perro Está Susu Refugio Can Dice Susu 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 te está agarrando los pies Te está Un zarpazo por ahí Susu tiene pinta De nombre de gato Cuidadito Y Es lo que hay con el Border Collie Cuántos clientes he tenido Que no lo pueden Que no lo consiguen Porque se estresan Porque les supera Por eso hay que hacer Una reflexión Hay que autogestionarse Para darse cuenta Lo que estás transmitiendo al perro Y que nunca se nos olvide Que es un depredador No es Walt Disney No es Walt Disney No veáis el color Es que es blanquito El merlé El ojito No sé cuánto Eso es lo de menos Genotipo y fenotipo Pero todo el mundo se pica en el fenotipo Si es de color champán Si es de color no sé cuánto Si es de color no sé quinto Si tiene más pelo Si tiene menos pelo Se convirtió En un artículo de moda El pobre animal Esa es la putada Para estos animales Esa es la putada Para estos animales Que el perro se convirtió En un artículo de moda Y todo el mundo Quiere un border collie Y todo el mundo Quiere un border collie Se puede adiestrar A un gato Yo no adiestro animales Se puede aprender La mente del gato Se puede aprender La mente del perro Pues claro Que se adiestran gatos Ahí tienes mil vídeos En internet En tiktok De los cojones Les suelto en el parque A correr detrás de los conejos Si a ti te gusta Luego no te cabres Si no te hace caso A la llamada Entonces Todos los perros Son cazadores Todos son cazadores Unos son más propensos Que otros Según la evolución Que hayan tenido Respecto a la convivencia Con el humano De miles de años Pero La historia está Que Mi dolor es Que hay un montón De border collie Abandonados en las perreras Ah Que se ve al revés El logo Ah ya ya Bueno Pero ya se sabe que es No No se puede cambiar En el teléfono No se puede cambiar Ya sabéis que es lobo azul No se puede cambiar No se puede No se puede dar la vuelta El efecto espejo ¿Verdad? Gracias, gracias Pues lo que hay Ya sabemos lo que es No seáis Retorcides Y Bueno La pregunta fácil ¿Queréis aprender? Me llamáis Os enseño En un día Flipáis Os vuelo la cabeza Pero no Todos aquellos Que os digan Aquellos adiestradores O etólogos Estos de nueva era Que no tienen Ni pajotera idea No tienen ni perro Se hacen un curso De estos Carísimo además Por online De estos extraños Y al final Los perros no saben Ni los humanos No saben Dilo que es un perro A ver un momento Oye Oye Fuera Porque Esto es como un niño Que se porta mal Que está queriendo Llamar la atención Miguelito Venga para allá Ah Os pongo un ejemplo Os pongo un ejemplo Muy gracioso Os imagináis con vuestro hijo Que siempre digo lo mismo Un niño muy pequeño De 14 meses Si alguna vez Si alguna vez tenéis Conflicto De como Como el perro Porque el perro Se hace eso Porque Os da esa crisis De ansiedad Con este perro Cabrón Tenéis que Meteros en la cabeza Que El perro Es como un niño De 15 meses Lo vuelvo a repetir Amigos El perro Es como un niño De 15 meses Pero neandertal El perro Es como si fuera Un bebé neandertal ¿Os imagináis un bebé neandertal? Pues así es A ver ¿Qué quieres aquí? César ¿Qué quieres aquí? A ver ¿Tú comes lobo azul? Sí Yo como lobo azul Código descuento Borja 10 Cupón descuento Ya estáis metiéndose En la En la En la web Para comprar el El lobo azul Venga Que ya terminamos Sí, sí Que ahora os pongo la comida Venga Ahora pondré unas historias Venga, venga Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Qué os digo entonces? ¿Le puedo entrar al perro? ¿Le puedo acariciar? Sí Sí Pero siempre con equilibrio No como No cagando corazones Ahora que estamos aquí Muy contentos De estar con vosotros Pues el perro nos siente Katia tiene 5 meses Cuando quiero llamarle la atención Se pone a ladrar Y a mordernos Claro Y se Claro Y desespera Claro La pregunta es Aprende Me llamas Punto Porque si no lo haces Dentro de un mes Va a estar mucho peor Y dentro de una semana Y entonces el perro Empezará a atacaros ¿Qué pasa? Como digo en el vídeo de ayer La batalla contra el abandono Pasar por el canal Y echarle el vistazo Porque yo ya no sé Más cómo explicarlo Es que hay que aprender De perros Que es un depredador Coño Es que ¿Cómo se puede tener un perro Sin entender lo que le pasa por la cabeza? Es de locos Es jugársela Como la gente se la juega Porque no se deja enseñar Y piensa Que va a poder hacerlo No Muy difícil Y si tienes un genotipo dominante Ya sí que la has jodido Y si tú te pones nervioso El perro te ve inseguro y presa Por eso ataca Porque te ve tan inseguro Que el perro Dice Estos tienen miedo Habrá que morderles Porque aumentas la agresividad Aumentas esa dominancia Cuando el perro Cuando un humano tiene miedo Ya que el perro Los perros son muy cabrones Y es lo que hay Y se alimentan del miedo Y de la inseguridad Punto A los niños les pasa lo mismo Es así Es la mente primitiva La que te está controlando Por eso hay que aprender A controlar la mente primitiva Border Collies No podéis tener un perro De alto grado de presa Sin aprender nada O viendo un tutorial De mierda O intentando Entender con cuatro frases O con el listo del parque Hay que venir aquí A verme y aprender Por cierto No tengáis vergüenza Ni corte Mucha gente que nada como corte No lo entiendo Me llamáis Aquí somos de carne y hueso Comemos aquí Estamos aquí guay Yo os enseño Que os flipáis Pasáis un día increíble Vais a toda la manada Conocéis a Rojo A Peluco A todos A Roque Así que bueno Es lo que hay ¿No? El pobre Border Collie Pagó el precio De nuestra ignorancia ¿Por qué? Pues porque todo el mundo Tiene Border Collie Se ha puesto de moda Y nadie aprende de perros Pero ya no es Border Collie El perro que sea ¿Cuántos dueños de Chihuahua Me llaman llorando Desesperado? Así No por la raza Sino porque pensamos Que el Chihuahua Es muy fácil Es pequeñito Le acaricio y ya está No amigos No va así No va así Hay que aprender Esto que está aquí dentro Esto Para poder controlar Al depredador Hay que aprender su mente Si no Estaremos perdidos total E intentaremos Adiestrar al perro Como si fuera una máquina robótica Y lo único que vamos a conseguir Es una cosa Potenciar por mil Lo que no queremos Y eso le pasa a todo el mundo Que me llama Es que ha adiestrado al perro Y está peor Es que ha adiestrado al perro Y está peor Siempre lo mismo Claro Es que ya me he gastado un dineral Y está peor Pues claro Haberme llamado a mí primero ¿Por qué no? Ah es que pensaba que a lo mejor Vivías dentro de la televisión Pues no No vivo dentro de la televisión Eso fue hace muchos años Ya no Eso es el pasado total Aunque lo pongan Por eso Todos los dueños de Border Collie Que os digo Pues realmente No es que al perro le gusta trabajar y tal Claro que le gusta hacerlo Pero es que a todos los perros Les gusta Hacer de perro Porque está cazando Y estos cazan ratones por ahí Si hay un conejo también El tema de todo esto Está claro Oye El tema de todo esto Está claro Que si tenemos un perro Y no aprendemos su mente Se nos va a ir de madre Vamos a potenciar esa agresividad Y si muerde una persona por la calle Y si muerde un ciclista Y se cae Y tenemos un accidente Pagamos justos por pecadores Y eso es la putada ya de todo Que cuando el perro se va de madre Y ya muerde a alguien El perro acaba en la perrera Acaba muerto Y uno acaba con un disgusto de cojones Así que amigos y amigas Solo hay una opción Aprender la mente del perro de verdad Aquí Me llamas y yo te enseño Aparte en un día En una mañana En una norro En una mañana Es increíble No se lo creen Que no se lo creas En el escéptico Peor para él Pues peor para él Y para ella Pero ¿sabes quién paga todo esto? Lo sabéis, ¿verdad? ¿Quién paga todo? Ponérmelo en los comentarios ¿Quién paga? Si no aprendéis de perros bien Y el perro se va de madre Ponérmelo Ponérmelo en los comentarios Que lo sabéis Quiero ver vuestra psicología Esto se llama escalera de colores Ponérmelo en los comentarios ¿Quién paga el pato de todo esto? Cuando la gente se arriesga A tener un perro Y un border collie Con mucho instinto De perseguir ¿Quién lo paga? Tono maya dice El perro El perro Venga Nosotros También Bueno El perro Evidentemente Bravo El perro Así que El problema es El perro Así está lleno de border collies Las perreras así Las protectoras así 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 Luego es la gente tacaña Que no se quiere gastar el dinerete Que prefiere comprarse la tablet El iphone No se cuanto Las bicicletas Cada uno Tiene sus prioridades Pero si tanto queremos a un perro Que vive 15 años 15 años Que son 500 euros en 15 años Incluso mil Incluso mil 500 300 200 En 15 años En 15 años Entender a tu perro No tiene precio Y acordaros No tenía que ser una obligación Tenía que ser Algo súper bonito No una obligación Tenía que ser Una obsesión Entender al perro 50 euros Si se van al ¿Sabes qué pasa? Que se van al de 50 euros Se van al diestrador De 50 euros Tiran 50 euros a la basura Y ya está Por eso es muy importante Entender Que los animales Son depredadores No rojo no Vale ya Que persiguen cosas Que persiguen cosas Todos los perros persiguen cosas Y que si no los controlamos Nos pueden morder hasta nosotros Vale así que cuantos Oye Ahora me está vacilando aquí No Porque está Porque sabe Míralo Ahora me está aquí él Provocando Porque me ve que estoy Estoy cachondete Estoy cachondete Con todas las gentes Y el perro Pues quiere aquí Que le toques No Vale Así que bueno Amigos y amigas Muy sencillo 618-03-0849 Está el teléfono En mi página web www.borga.gaponi.academy El reclamador Sí El reclamador de impuestos Y Bueno Bueno Otra cosa No adjetivéis No adjetivéis al perro Constantemente Que se es tonto Que se está loco Cuanta gente me llama Es que mi perro está loco No Es que mi perro está loco Es que mi perro está loco No El loco es usted Que tiene un depredador Sin entender Nada sobre esto O Leerse cuatro libros de mierda Que no vale ninguno Para tomar por el viento Que bueno rojo Sí, sí Ahora les voy a poner lobo azul Y bueno Y nos despedimos Nos despedimos Con Esta cosa blanca Nos despedimos Con Pimpinelo Mira 35 personas Oye Os dejo grabado esto ¿Verdad? Lo dejo grabado Para todos vosotros Ya sabéis Si queréis contactar Facilísimo www.borgabonacademy.com Ya me da hasta paro Decirlo 20 veces Y por cierto Suscribiros al canal Y mirar el vídeo Tan importante Que puse ayer Las tres causales Del abandono En el canal de Youtube Y Muy importante Ponéis un comentario El loco es el humano Sí El loco es el humano No es que sea loco Es que a veces Hay humanos Muy soberbios Que no se dejan enseñar Así que Eso es el problema Que piensan Que lo saben todo Y luego Pues el perro Paga el precio De nuestra tontería Así que ¿Qué os digo? Iros al canal de Youtube A ver El último vídeo de ayer También podéis ver La entrevista Que cuento muchas cosas Privadas De mi vida ¿No? Con Carlos Dueña Pero miraros El de las tres causales Darle a like Y decir Que Venís del Instagram Sois los enviados Del Instagram Así os pongo un corazón Y sube el algoritmo Y darle a like Y punto ¿Vale? Porque el canal Lo tenemos que petar Acordaros Si llegamos a 50.000 Antes de verano Clase gratis Borja ¿Qué tal has pasado La semana santa? Pues yo Aquí con la manada santa Así que Si quieres a tu perro Aprendo lo que piensa Doy buenos consejos Ya Pero de consejos No se vive Si quieres a tu perro Aprendo lo que piensa No lo abandones Chao Lo dejo grabada ¿Vale? Me llamáis Os espero la llamadita Pasaros por Tenéis que aprender No podéis tener un perro Sin entenderlos Ah Quiero hacer un grupo Acordaros bien Quiero hacer un grupo De whatsapp De mínimo Mínimo 10 personas Máximo 30 Que haremos precios especiales Donde haremos directos Haremos un grupo Donde haremos directos Donde privados Y donde podéis contarme Vuestros Vuestros Conflictos con los perros ¿Vale? Así que me podéis mandar Privadito Y vamos a concretar De hacer un Un grupito De whatsapp ¿Vale? Que será Pues más Cobraremos precios Asequibles Al mes Se pagará al mes Una cuota Y me tendréis ahí Todos los días Con audios Y tal Así que Chao Ya os dejo Adiós 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 Chao Hasta luego Hola Hola a toda la gente Aquí estamos Después del gym Bienvenidos a todo el mundo Bienvenidos a Instagram Porca Camponi Academy Bueno ¿Qué tal estáis por ahí? A ver qué gente por ahí Digo Pasaba por aquí Pasaba por aquí Y digo Vamos a ver Con mi gorra de 2K Como siempre Y antiguo Esta es de Gasol Esta es de Power San Antonio Pasaba por aquí Y digo Pues vamos a ver ¿Quién hay? Vamos a ver quién hay Un ratito ¿Eh? Un ratito Todo el mundo ahí Ya os estoy viendo Os estáis uniendo Aquí con Lobo Azul Ya sabéis Que queda Muy poquito Para acabar el sorteo Para terminar el sorteo De esas 4 clases Por videollamada Y una aquí presencial Diremos los ganadores Final de mes Solo tenéis que comprar Ya sé que muchos Estáis comprando Tenéis otras marcas Y tal Pero que no os dé miedo Es que mi perro Si le entra a cagaderas No sé cuántos Al cambiar Bueno Al final Aquí están todos Pepito Migas Chófer Ascota Toda la gente Toño Toda la gente Bueno Todas las gentes Buenas Pues los madrugadores Bien Bien Bueno Madrugar Fijaros Las dos horas Que ya llevo levantado Acordaros bien Lo del pienso Que decía Lobo Azul El mejor pienso del mundo Sin cereales Evidentemente ¿Para qué quiere Un carnívoro Los cereales? Pues evidentemente Para nada Para Para crear Sí Sí los quiere Los quiere El Los quiere El diseñador del pienso Porque sabe Que esto significa Que Le dio esa vuelta al coco Que los cereales Los hidratos de carbono Al final Lo que crean Es una adicción En el perro Así comen más Pero el hidrato de carbono Al final Es A la larga A la larga A la larga Pues Puede crear Diabetes tipo 2 Porque el perro No toma hidratos de carbono Podría tomar un poco De hidratos de carbono En su justa medida Equilibrada De un depredador De un atleta depredador Y por eso muchos perros Que están gordos Para la gente no Pero yo creo que entiendo De nutrición Tanto humano Como de perros ¿Dónde está tu casa? En Madrid o alrededor Tú me llamas a la web Y yo te digo Me llamas a la web www.borgeacaponi.com Y te atiendo Luego Aquí estamos Con el telefonino Y yo te lo cuento Fuera de Madrid Pero da igual Se puede hacer clase Por videollamada Que hago El 90% Son por videollamada Y Lo del pienso Que decía Lo del concurso Lo del sorteo Lo del sorteo Pues queda muy poquito Queda muy poquito Y Tenéis que enviar Así de sencillo Una story Tenéis que hacer una story De 12-13 segundos Que se vea vuestro perro comiendo El saquito Lo podéis decir vosotros O podéis ponerlo por escrito Mi perro come lobo azul Y Etiquetáis A lobo azul Pienso es lobo azul Y a Borja Capone Academy Y participáis En el Super sorteo De Cuatro clases Conmigo aquí Así De tú a tú De tú a tú Y Y Un aquí presencial O sea que Todos a participar Esta semana Matizamos Esa sorpresita Que tenemos preparada Con Pepito Amigas Pasaros por su Instagram Que es un actor Cómico Y buenísima Y mejor persona Y buenísima persona Con su perro Denver Que es un cocker Que es un cocker Que es como El que El que paga la hipoteca El que paga la hipoteca Es ¿Qué te digo? Es cachotísimo Denver A ver si le conozco pronto A ver si le conozco pronto Y lo sacamos en el canal de Youtube Ah por cierto Ayer Puse vídeo Muy importante Lo puse además en las historias Pasaros por el canal de Youtube A ver Las tres causales Mi batalla contra el abandono Que ese es el problemón Que está ocurriendo Que ya más de la mitad De los perros Son de Abandonados Son de raza Ese es el problema Ese es el problema ¿Qué os digo? Pienso en Robo Azul Ah por cierto Cuando lo compréis Veis que lo llevan a casa El código Descuento El código Descuento Borja10 Borja10 Y ellos hacen El 10% De descuento El 10 El 10 5 Más el 5 Igual a 10 ¿Vale? Y así saben Que viene de mi parte Y mis perros pueden comer Robo Azul Fantástico Hay de salmón De buey De turque De todo lo que quieras De pavo De todo Y un montón de variedades Mételos en la página Y decís que venís de mi parte Sin más dilación Quiero hablar de un tema Muy importante Que está ocurriendo ¿Verdad? ¿Sabéis cuántos Border Collie Me están llamando Todos los días? No el Border Collie En sí El dueño Muchísimas Personas Con este Con esta raza Border Collie Me están llamando Muchísima gente Muchísima gente Se ha puesto de moda Este perro Porque No sé si es porque Es estéticamente De gusta a la gente O piensan que es O piensan que es Que sí Que no Que es muy inteligente El perro Y entonces Bueno Tengo un perro muy inteligente Me voy a acercarse a la primera Y voy a tener una especie De robot Que no se os olvide Que no se os olvide Que lo más parecido A un lobo Es un Border Collie Como te quedas Cariño Lo más parecido A un lobo Es un Border Collie Aunque no tenga Estética de lobo Fenotipo de lobo Ya que Pero en su mente Sí Ya que es un perro Que al final Está atacando a la oveja Sin embargo Sin embargo El control De tantos Años de pastoreo El El adiestramiento funcional De años de pastoreo Selecciona también Al perro Que no llega a atacar Pero igual Igual O sea El perro Las persigue O sea Que Las persigue Pero claro Lo que quiere el pastor Que no las muerda Aunque sí Las muerde un poco Lo que no quiere Es que las mate Aunque sí Las muerde Para Bueno Se supone Que el 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 perro Entiende Que las tiene que llevar A redir En realidad No entiende Que las tiene que llevar A redir Simplemente Estamos aprovechando La Inteligencia funcional Y el instinto Del perro De acecho A la presa Para poder Crear ese trabajo Y que ayuda al ser humano Ni más ni menos Lo que pasa Que cuando tenemos Un Border Collie Sin entender de perros Sin saber su genotipo Del carácter En una casa De 60 metros cuadrados Con una genética Alta De perseguir Que encima Le incitamos Mucho más A perseguir Que encima No entendemos Nada del cerebro Condicionado Y reforzamos Tanto lo bueno Como lo malo Que encima Le adiestramos En plan Funcional Órdenes Que yo No lo puedo Soportar Y Le creamos Ese anclaje De ojos Que es lo que Tiene el Border Collie Que pocos son Los que huelen El ambiente Porque lo hacen mal Si yo tuviera Un Border Collie Es que no pastoreaba No Hacía de pastor No pastoreaba nada Porque a mí Me da igual El perro por fuera Yo quiero El perro por dentro Y todos aquellos Que tengáis Border Collie Que no los controláis Me llamáis Y en una hora Ya aprendéis Cómo hay que Pues Descondicionar Descondicionar Lo que el perro Tiene en la mente Que es El super instinto De presa En realidad Es lo que hay Porque muchos Border Collie Serían muy buenos Haciendo manga Lo que pasa Que Pues bueno No lo hacen No se ve Porque la gente Pues Lo lleva a otro ámbito Pero un Border Collie Podría hacer Ataque y defensa Acojonantemente bien Porque Tiene un instinto De morder Que te cagas Entonces Influye el castramiento Influye Que tú aprendas De perros No hay más La pregunta es ¿Te gustan los perros? La pregunta es ¿Quieres aprender La psicología del perro? La pregunta es ¿Te dejas enseñar? La pregunta es ¿Te apetecería Entender a tu perro De verdad? Esa es la pregunta Que te tienes que hacer Y no hacerme A preguntas a mí Con respuestas Esperando Respuestas bipolares Para que estés más tranquilo Solo hay una Solo hay una cuestión Si quieres aprender Su mente real No hay más Punto Pues Me llamas www.borjagaponiacademy.com 618-03-0849 Punto Para eso estoy Darme trabajo Que mis perros Tienen que comer Y yo también Y hay que ponerse Super a full Este verano Eh Claramente Y hay que pagar factura Y cositas Y si yo no tengo trabajo Pues me voy al Mercadona A trabajar Con todo el respeto Para la gente que trabaja En el Mercadona Eh Entonces El border collie Dichoso Que persiguen motos Cuantos dueños me llaman Persiguen motos Persiguen Todo lo que corre Todo lo que se mueve Me tira de la correa Ladra compulsivamente Y usted que hace Y usted que hace Pues yo lo que hago ¿Aconsegarías tener otro perro? No entiendo ¿Por qué? ¿Para qué? Aconsejo aprender de perros Puto Yo te enseño aquí La pregunta es ¿Quién quiere aprender? No voy a ser pesado en esto La pregunta es ¿Quién quiere? La tarifa La tarifa está por todos los lados No paro de repetirlo Por todos lados Baratísimo Cuesta más una Playstation Entonces Aparte esto de meses y meses El adiestrador que os diga Que necesita meses y meses Os está tomando el pelo Que no tiene puñetera idea En una hora ya te cambio la vida Si me haces caso Claro Si entiendes la mente instintiva Que es la que hay que controlar La mente instintiva No adiestrando al perro Como una máquina Vas a controlar la mente instintiva Eso es imposible Por eso la mayoría De los adiestradores Fracasan Porque no tienen ni idea de perros Solo saben circo Son circenses Que bueno rojo Si, si Ahora les voy a poner lobo azul Y bueno Y nos despedimos Nos despedimos Con Esta cosa blanca Nos despedimos Con Pimpinelo Mira 35 personas Oye Os dejo grabado esto ¿Verdad? Lo dejo grabado Para todos vosotros Ya sabéis Si queréis contactar Facilísimo www.borgabonacademy.com Ya me da hasta paro Decirlo 20 veces Y por cierto Suscribiros al canal Y mirar el vídeo Tan importante Que puse ayer Las tres causales Del abandono En el canal de Youtube Y muy importante Ponéis un comentario El loco es el humano Si El loco es el humano No es que sea loco Es que a veces Hay humanos muy soberbios Que no se dejan Enseñar Así que Eso es el problema Que piensa Que lo saben todo Y luego Pues el perro Paga el precio De nuestra tontería Así que Que os digo Iros al canal De Youtube A ver El último vídeo De ayer También podéis ver La entrevista Que cuento muchas cosas Privadas De mi vida ¿No? Con Carlos Dueña Pero miraros El de las tres causales Darle a like Y decir Que Venís del Instagram Sois los enviados Del Instagram Así yo os pongo Un corazón Y sube el algoritmo Y darle a like Y punto Vale Porque el canal Lo tenemos que petar Acordaros Si llegamos a 50.000 Antes de verano Clase gratis Borja ¿Qué tal Has pasado La semana santa? Pues yo Aquí Con la manada santa Así que Si quieres a tu perro Aprendo lo que piensa Doy buenos consejos Ya Pero de consejos No se vive Si quieres a tu perro Aprendo lo que piensa No lo abandones Chao Lo dejo grabada Vale Me llamáis Os espero la llamadita Pasaros por Tenéis que aprender No podéis tener un perro Sin entenderlos Ah Quiero hacer un grupo Acordaros bien Quiero hacer un grupo De Whatsapp De mínimo Mínimo 10 personas Máximo 30 Que haremos precios especiales Donde haremos directos Haremos un grupo Donde haremos directos Donde privados Y donde Podéis contarme Vuestros Vuestros Conflictos con los perros Vale Así que Me podéis mandar privadito Y vamos a concretar De hacer un Un grupito De Whatsapp Vale Que será Pues más Cobraremos precios Asequibles Al mes Se pagará al mes Una cuota Y me tendréis ahí Todos los días Con audios Y tal Así que Chao Ya os dejo Adiós 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 Chao Hasta luego Adiós